¡A la escuela pública! Los docentes argentinos enseñan a la gente el contenido de sus reclamos en una escuela itinerante instalada frente al Congreso, en Buenos Aires. No son solo reivindicaciones laborales y de sueldo. También advierten sobre la situación de la educación pública, en la que denuncian una progresiva desinversión gubernamental. Y que estamos todavía en la expectativa y vamos, si el gobierno nos convoca, vamos a sentarnos para discutir el salario, los trabajadores, la educación, el futuro de la escuela pública y ojalá podamos terminar este conflicto de la mejor manera. Y por eso esta escuela va a estar recorriendo el país, demostrando lo que hace la escuela pública y por qué es importante una educación pública. Unos 600.000 educadores se encuentran en conflicto salarial con el gobierno de Mauricio Macri desde el inicio del ciclo lectivo en marzo pasado. Para ellos es vital negociar el piso del aumento salarial tras el encarecimiento provocado por el 40% de inflación del 2016 y el 6,2% acumulado en el primer trimestre del 2017. Acá principalmente se está pidiendo como mínimo llegar a la canasta básica, digamos, que no es lo que están ofreciendo. Nos están ofreciendo un 17% de aumento cuando todos sabemos que la inflación no está llegando a eso. Un mes de huelgas y marchas no fueron suficientes para que el Ejecutivo aceptara convocar una negociación colectiva nacional, argumentando que los planteles dependen de las provincias y que ellas deben resolver.